Desde la regional Colombia Mayor se convoca a las personas a inscribirse en el programa del adulto mayor, procedimiento que inició el 11 y va hasta el 14 de octubre, por lo que se está invitando a acercarse hasta las instalaciones de la Alcaldía Municipal para ser parte de los beneficios que otorga el programa nacional. Una convocatoria para esos adultos mayores que no han tenido la oportunidad de inscribirse en el programa de Colombia Mayor para que lo puedan hacer en estos días. El horario es de 8 a 12 y de 2 a 4. De igual manera, desde la Alcaldía Municipal en dirección de la doctora Miriam, se ha querido realizar estas jornadas que se dan aquí en la Alcaldía y de igual manera teniendo en cuenta que estamos trabajando en la prueba piloto del programa Colombia Mayor en Línea, lo cual ha sido muy efectivo para estas priorizaciones, porque una vez que el adulto mayor se llene los documentos y los requisitos que los cumpla, pasa a este programa de Colombia Mayor en Línea, de ahí de una vez queda identificado en esa lista de priorización. De igual manera, pues manifestarle que estos resultados se van a entregar en febrero del año siguiente, el año 2017. Esta convocatoria se realiza dos veces al año y esta es la oportunidad para que los abuelos que no estén incluidos puedan acceder al programa siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos. Primero que todo, pues tener la edad, 60 años en adelante, tanto hombre como mujer. Si tiene esta edad, porque la categorización para entrar al programa Colombia Mayor, lo primero que tienen en cuenta es la edad. Entonces, si tiene esta edad, pues debe traer la fotocopia de la cédula ampliada, el certificado del SIDBEN del DNP, de igual manera traer anotado la dirección, el barrio, dos números de teléfono. En la ficha de postulación también nos requiere un nombre de un contacto, que nosotros podamos localizar al adulto mayor a través de otro contacto, y también con nombre, apellidos, dirección, teléfonos, dos números de teléfono, y si el adulto mayor es discapacitado, pues que nos traiga una copia de una certificación que el médico, pues, diga que el adulto mayor es discapacitado, y de igual manera aquí llenamos un formulario para esta discapacidad. Los resultados de esta convocatoria serán para el 2017, y se recuerda a los adultos mayores que las inscripciones se cerrarán este viernes.